Si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llena, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda, ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba, si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llena, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta. 1.200 menores de Piedras Negras reciben segunda dosis anti-COVID tras donación americana. Maestros insisten y acuden a jornada para vacunarse con Pfizer. Georreferenciación vuelve a detectar casos de menores contagiados con COVID. A partir del lunes se comienza a pagar bimestre, noviembre, diciembre, a beneficiarios de 68 y más. Concluye Brigada de la Vista, se benefician más de 2.000 personas durante campaña en tres años. Procuraduría del Trabajo solo atiende despidos injustificados, no preguntan aún por Aguinaldo. El domingo habrá verbena popular en Cristo Rey por las fiestas patronales. Arrecian operativos por parte de las autoridades ante pago de Aguinaldos y ahorro. Investiga la Fiscalía, robos cometidos en contra de dos escuelas primarias. Avanza cuartel de la Guardia Nacional, estará listo en diciembre. Estado y municipios sigan trabajando para evitar llegada masiva de migrantes, afirma el alcalde Claudio Bres. Esto y mucho más en Telezócalo Vespertino. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les presentamos los detalles del pronóstico del tiempo para este jueves. Tal como se lo habíamos anticipado, este día solo alcanzaremos una temperatura máxima de 17 grados centígrados. Una humedad que oscilará entre el 65 y el 70 por ciento. El viento con velocidades de 10 a 27 kilómetros por hora y prevalece en condiciones de cielo mayormente nublado. La temperatura mínima hacia la noche estará fría, descenderá a 8 grados centígrados. Veamos cómo estará el fin de semana en Piedras Negras y en la región norte del estado. Viernes esperamos una temperatura máxima en 19. La mínima será de 9 grados centígrados. Estará soleado al igual que el sábado, cuya temperatura máxima será de 24 grados y la mínima descenderá a 14 por la noche. Para este próximo domingo, lunes y martes, de acuerdo al pronóstico extendido, tendremos temperaturas por arriba de los 20 grados, máximas entre 22 y 27 y las mínimas entre 11 y 14 grados centígrados. Al momento, no se precisan probabilidades de lluvias, es lo que nos indica el pronóstico del tiempo. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. Revisamos al puente internacional número 1, cuando es la 1 de la tarde con 5 minutos. Ahí vemos la parte media, se observa poca carga vehicular, es una buena opción. Si usted se dirige a Igualpaz, Texas, en este momento hay poca fila en el puente 1, menos de 5 minutos el tiempo de cruce. Vamos a revisar ahora el puente internacional número 2, ahí vemos también está despejado, hay poca fila, unos 5 a 10 minutos el tiempo de cruce por el puente internacional número 2. Antes de ir a los puentes, verifica la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500. La funeraria, échele con confianza. Y en este día, el tipo de cambio se adquiere a la compra en 19 pesos con 35 centavos y a la venta en 20 pesos con 30 centavos. Bienvenidos a esta edición más pertinente. Les ocalo de hoy, jueves 18 de noviembre del año 2021. Ya estamos listos para llevarle toda la información importante que se ha generado en las últimas horas aquí en la región norte de Coahuila y el sur de Texas. Los hablamos con gusto, mi compañera Siboney Alvarado y un servidor, Francisco Lignano. Muchas gracias, muy buenas tardes Francisco, buenas tardes también a la audiencia, a quienes también agradecemos que nos acompañen y los invitamos a comunicarse, como lo hacemos en cada emisión, a nuestro centro de mensajes. Nos pueden enviar sus comentarios, opiniones, alguna situación que se presente en su sector y con gusto le damos lectura a través del 878-122-2222 con la opción también de comunicarse a través del teléfono en el estudio, el número 878-7822-815. Nos invitamos también a que a través de redes sociales se comunique con nosotros vía Twitter, arroba Superchannel-12 y vía Facebook, diagonal programa Superchannel-12. Y nos pueden enviar comentarios, quejas o alguna sugerencia, también alguna solicitud de servicio ahí en su comunidad y la canalizaremos a la dependencia que corresponda. Vamos a iniciar con información económica y que le interesa a usted también en este cierre del año. El economista Pedro Bustos opinó sobre el tema del incremento en la paridad del tipo de cambio, dijo que es un fenómeno que ya se veía venir ante el aumento de la demanda por la reapertura de los puentes y las compras del fin de año. El incremento en el tipo de cambio que se empezó a registrar a partir de la reapertura de los cruces no esenciales es algo que ya se venía a venir y que además coincidió con la temporada de pagos de prestaciones y con el inicio de la temporada de mayor demanda de dólares. Lo anterior fue a conocer por el economista Pedro Bustos y agregó que todo el tiempo que permanecieron cerradas los puentes para cruces no esenciales, el tipo de cambio prácticamente no tuvo variación. Bustos Ochoa declaró que el tipo de cambio que actualmente es en promedio de 23 pesos por dólar podría aumentar conforme se llegue el mes de diciembre, que es cuando mucha gente hace compras del lado americano. No obstante, el economista dejó en claro que es difícil pronosticar cuál será la paridad cambiaria para las próximas semanas, tomando en cuenta que la cotización de las casas de cambio de alguna manera están basadas al dólar interbancario. Precisamente porque no había demanda de dólar, pero ahorita ya coincide en que, bueno, se viene la apertura de los puentes y coincide con la temporada también decembrina, que comienza ahora sí que la derrama económica y pues eso también hizo que presionara la demanda del tipo de cambio y se va un poquito para arriba ya. ¿Podría subir todavía más de la cotización actual? Sí, porque apenas empezamos, ¿verdad? Siempre es la temporada de noviembre y diciembre, ¿verdad? Entonces, generalmente en diciembre, que es cuando se reciben los ayinaldos y todo lo demás, prestaciones, entonces también se espera un poco más de presión al tipo de cambio y sí puede ser que suba un poquito más. ¿Hasta cuánto se podría pensar que pudiera subir? Tomando como base que el año pasado en esta temporada no hubo venta prácticamente. Así es. Sí, este, mira, como que era el tipo de cambio local, digamos, en las casas de cambio locales, pues está como que era ligado al tipo de cambio interbancario, ¿verdad? Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Una de la tarde con 10 minutos y pasamos a información policiaca local. Aún no se ha presentado denuncia por los daños que sufrió una persona en un accidente. Sobre esto nos habla el delegado de la Fiscalía. A continuación, Víctor Gerardo Rodríguez. La Agencia de Investigación Criminal esperaba la denuncia formal del accidente ocurrido en las calles de Galeana y Dr. Mier, donde participaron como probable responsable de los hechos Oscar N. En el choque resultó afectado Rubén Valentín N., quien manejaba un charger que sufrió daños totales y una malla ciclónica de un domicilio. El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Sano, informa sobre la situación. De hecho, desde el día de ayer hay una toma de conocimiento. Se invitó a las personas a presentar sus anuncios. Los daños ya se encuentran por el lugar. Estamos haciendo el trámite para continuar con la carpeta de investigación. ¿Los daños son considerables? Necesitamos que el perito sea el que lo avalúe. De primer momento la información es que sí resultan algo cuantiosos, pero no podemos determinar con exactitud. ¿Los daños en un inmueble? Así es, y también entre vehículos. ¿Hay videos que van a servir? La intención es esa, recabar esos datos objetivos de prueba para que nos lleven a nosotros a solucionar el asunto de cualquier forma legal. Con edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Armando Valdés. La Fiscalía del Estado ya inició las investigaciones para dar con los responsables de los atracos cometidos en dos escuelas de nivel primaria aquí en Piedras Negras. Estas sufrieron daños cuantiosos. La Policía de Investigación Criminal llevaba a cabo las investigaciones en torno a los robos que se cometieron a las escuelas primarias de la localidad, aunado que se entablaron pláticas con la Secretaría de Educación Pública para las investigaciones. El delegado a la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, da a conocer sobre los hechos. Bueno, ya se está trabajando con el tema, se ha concentrado la información respecto a los eventos que quedan aún sin aclarar. En coordinación con la Secretaría de Educación, estamos ahí trabajando para el efecto de recabar las denuncias y poder continuar con la integración de las carpetas y una línea de investigación importante. Posiblemente en los días siguientes podamos tener algún avance considerable. ¿Solamente esas denuncias están en el momento iniciado? Estamos trabajando, o sea, en la toma de conocimiento es como nosotros nos podemos dar cuenta sobre los hechos reales. Con edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con 12 minutos y ante la próxima derrama económica que se da con motivo de las fiestas decembrinas, con la entrega de aguinaldos y ahorro, las autoridades de la Fiscalía ya se preparan para arreciar los operativos por este motivo. Así lo aseguró también el delegado de la Fiscalía. A pocas semanas de que concluye el año, las acciones por parte de la Policía de Investigación Criminal, en coordinación con otras autoridades, arreciaron para evitar que se presenten robos o asaltos en la ciudad. El delegado a la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, nos informa. Bueno, son operativos coordinados en materia de seguridad, generalmente los que llevamos a cabo. Actualmente se están llevando diariamente, en la mañana como en la noche, es decir, el inicio y el cierre de las actividades, operativos que tienen que ver con revisar centros comerciales, con revisar bancos, con revisar escuelas, con revisar lugares. Eso es una dinámica que se hace a diario por parte de elementos de Fiscalía. En las noches también hay operativos peinados que se hacen en determinados lugares, esto es con la intención de disuadir. Y de forma coordinada pues tenemos los operativos que se dan entre las instituciones de los tres niveles de gobierno, los booms, el barrido de brechas, el barrido que se da también en ejidos, en zona conurbada. Y todos estos tipos de operativos se conjugan para luego tratar también de ver cómo se va a tratar de proteger los intereses, específicamente patrimoniales, con la derrama económica que se da desde el buen fin. Con edición de Tomás Casas, para Superchannel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con 14 minutos. Antes de irnos a la primera pausa vamos a presentarle en dónde se llevará a cabo, se lleva a cabo la campaña de descacharización. Continuamente nos preguntan en el centro de mensajes en qué colonia corresponde. Y en este día viernes, para este viernes, perdón, para este viernes 19 de noviembre será en la colonia Periodistas. Ponga atención porque se ubicará en la calle Periodistas y entre las calles Elías Treviño y calle Francisco Villa. Esto es por parte de la campaña Cultura Ecológica del municipio y ya es la campaña 203. Muy importante que saque todos sus cacharros. Mire, hay municipios como Acuña, que tiene casi mil casos de dengue en esta temporada. Allende sufrió también una situación complicada, que luego le echaban la culpa a la Secretaría de Salud y demás. Es también el municipio aquí en Piedranéas, en el caso de Piedranéas, prácticamente toda la administración ha mantenido este programa de descacharización que ayuda a que no tengamos cacharros ahí en el patio y que ahí se pueda acumular agua o humedad. Y esto genera la propagación del mosquito que transmite el dengue, si bueno. Así es, les reiteramos, será entonces en la colonia Periodistas, calle Ferrocarril, entre calle Elías Treviño y la calle Francisco Villa. Será este viernes 19 de noviembre. Un comentario en el tema de los aguinaldos. Mire, están pagando ahorros y próximamente ya van a empezar a pagar los aguinaldos. No lo despilfarre. Tenga mucho cuidado si compra dólares que sean auténticos, porque de repente en esta temporada también empiezan a circular billetes falsos. Y sería muy incómodo que se diera cuenta cuando esté pagando una tienda de Igual Paz con un billete de 20, de 10, de 1, de 50, de 100 dólares que resulte falso. Tenga mucho cuidado y revise bien los billetes también. También no muestra la cantidad de dinero efectivo que trae. Tenga mucho cuidado cuando acude a los cajeros automáticos a retirar dinero. Así es, con esta información y estas recomendaciones nos vamos a la primera pausa y volvemos con más. ¡Alto! No escrolees. Esto te interesa. ¿Ya te enteraste que durante todo noviembre podemos dar nuestra opinión sobre el cuidado del planeta, nuestros derechos y nuestro bienestar? Sí. El INE nos invita a participar en la Consulta Infantil y Juvenil 2021. Por primera vez. Se forma digital. En las casillas instaladas. Ingresa hoy mismo a consultainfantilijuvenil.ine.mx Ponto alerta en todo noviembre. Participa y moldea tu futuro. Adiós a los interminables juicios laborales. La Cuarta Transformación ya ha implementado en 21 estados el nuevo modelo laboral, donde los conflictos en materia de trabajo se podrán resolver en menos de 45 días a través de los centros de conciliación. Todos los servicios son gratuitos y no se requiere acudir con un abogado. Conoce más en reformalaboral.stps.gov.mx Gobierno de México La COFES trabaja para que exista más variedad de productos y servicios en los mercados. Yo uso la red social en la que están todas las personas que conozco. Yo estoy en todas porque me encanta enterarme de lo que pasa. Yo prefiero la red que cuida de mi privacidad. Hoy más que nunca queremos tener opciones para escoger la que más se ajuste a nuestros gustos. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFES. Visita COFES.mx El gas más seguro. El gas natural. Conagas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Pásele. Pásele. Solo el Mad Bodega y Logística te espera con los mejores precios de mayoreo para tu despensa. Aquí encontrarás las mejores marcas como Nestlé. Además de artículos de desinfección, limpiadores y más. Todo a los mejores precios. Te esperamos en Libramiento Manuel Pérez Treviño, 1129 Colonia Las Torres, frente al Restaurante República. O llámanos al 878-78-396-97. Solo aquí compras sin tener membresía. Solo aquí, en Más Bodega. Hemos estado a tu lado ya hace más de 60 años. 60 años de innovar y ver por ti. Actualmente, nuestra gasolina es la mejor del país. Cuenta con 7 agentes aditivos que limpian, protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. El único lugar donde encontrarás gasolina de calidad al mejor precio y litros completos es en Pemex. En Pemex estamos para servirte. Visita cualquiera de nuestras 9 sucursales. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Estamos de regreso en la tarde, 19 minutos, 16 grados la temperatura en Piedras Negras. Vamos con más información. Mire, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social mantiene sus programas de apoyo a las familias aquí en Piedras Negras. y en esta delegación de esta dependencia estatal. Su coordinador, Marco Saldaña, señaló que se mantiene el programa de cemento a bajo costo. La coordinación regional de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social mantiene los programas de apoyo a la comunidad, como la venta de cemento a bajo costo, que ha logrado beneficiar a muchísimas familias. Marco Antonio Saldaña dijo que el programa que implementó el gobernador Miguel Ángel Riquelme del cemento a bajo costo siguen bajando para las familias que pueden adquirir un bulto de cemento a 145 pesos, motivo por el cual invita a los interesados en adquirirlos, acudan a las oficinas regionales ubicadas en la calle Sagrada Goza 405 Sur. Este programa está abierto a toda la población y deben de considerar que cada familia puede accesar a un paquete de 10 bultos de cemento pagando únicamente 1,450 pesos. Así es, los programas del gobernador del ingeniero Miguel Ángel Riquelme continúan aquí bajando en Piedras Negras. Aquí estos tienen un costo de 145 pesos. Las personas que estén interesadas en adquirir estos beneficios pueden acudir aquí a las oficinas de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social aquí en Piedras Negras están ubicadas en la calle Zaragoza número 405 Sur, en la colonia centro. Es bien importante que vengan, que se informen y que al final del día esto es abierto para toda la población. Es importante nada más que consideren que es un paquete por cada persona de 10 bultos, lo máximo que puedan adquirir, que es un total de 1,450 pesos. Casi todos los días nosotros tenemos entre 5, 6, 7 personas que vienen a solicitar lo que es el cemento bajo costo y que al final del día es un muy buen beneficio para los negropetenses. Yo creo que el objetivo de este tipo de programas es generar un buen impacto dentro de la economía de los hogares y que al final del día el recurso que se puedan estar ahorrando lo puedan destinar a otro tipo de materiales que también utilizan en lo que están construyendo. Con imágenes de Martín Urrutia para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Una de la tarde con 21 minutos pasamos a otro tema. Este viernes comienza el periodo de cacería de venado con la blanca. Así lo aseguró Juan Guadalupe Garza, el ex coordinador de la Secretaría del Medio Ambiente en la región. Con un mayor número de cazadores, la mayoría de Texas inicia este viernes la temporada de cacería cinegética del venado con la blanca 2021-2022 mediante un evento de bienvenida en las instalaciones del Puente Internacional Nº 2. Juan Guadalupe Garza dijo que esta temporada de cacería se prevé que sea una de las mejores porque se han registrado más participantes del estado de Texas que gustan de esta actividad. Mencionó que desde la presente semana han estado llegando a las sumas los cazadores tanto del extranjero como del estado debido a que califican la frontera como la más segura y por los triunfos que se hacen acreedores. Pues estamos esperando buena afluencia. Inclusive me reportaban los prestadores de servicios que desde toda la semana tienen ingresando gente a los cotos de casa. Un pequeño repunte, no tenemos las cantidades que teníamos hace 12 años, no las tenemos, pero sí, sí hay suficiente como para una buena temporada. Aquí esta frontera tiene la garantía de que todo el mundo se quiere venir por aquí. ¿Por qué? Porque dicen que es más segura, que tiene buenas prestaciones, buenos restaurantes, facilidad en las gasolineras, por muchos, muchos puntos. Y aparte, lo que siempre ha sido en nuestra región, los trofeos que hay en los municipios aledaños. Con imágenes de Martín Urrutia para Superchannel 12, Hilda Aguilar. Y en la Procuraduría del Trabajo ya se atienden en estas semanas despidos injustificados, algunas solicitudes de orientación por parte de trabajadores en cuanto a reclamos del aguinaldo. Estos todavía no inician, dice el encargado de esta oficina. A pesar de que se acerca la fecha para la entrega de aguinaldos, al momento no se han presentado trabajadores en busca de una orientación para saber cuándo se debe pagar y cuánto les corresponde, así lo dio a conocer Arturo Cruz. El Procurador del Trabajo dijo que durante los lunes y viernes de cada semana se satura la oficina de personas que fueron despedidos de manera injustificada, por lo cual se procede a levantar la queja y citar al patrón para llegar a un acuerdo de la indemnización. Se presume que sea en los siguientes días cuando se presenten los trabajadores para preguntar por lo que les corresponde de aguinaldo y esto deberá ser antes del 22 de diciembre porque inicia el periodo de vacaciones decembrinas de la Procuraduría del Trabajo. En general los lunes, yo creo que se junta todo el fin de semana, los lunes y los viernes es cuando hay más gente aquí, aquí hasta las 2, 3 de la tarde. Es lo que más se frecuenta aquí por despidos, sin embargo, las cantidades no son grandes, sigue siendo dentro de todavía lo normal de lo que seguimos atendiendo. El 22 de diciembre inicia el periodo vacacional, es lo que nos indicaron, pero todavía no recibimos indicaciones, pero aún así sabemos que vamos a estar aquí en guardias. Con imágenes de Martín Urrutia para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Una de la tarde con 25 minutos se arrancó la ruta empresarial para rezagados, esto que ya le habíamos anticipado con el presidente del Consejo de la Industria Maquiladora, con Gustavo Gutiérrez García. Bueno, ya comenzó, además, maestros siguen insistiendo en querer recibir la vacuna Pfizer. Tal y como se había anunciado, este jueves inició la ruta empresarial para trabajadores de maquiladoras rezagados en la primera o segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, declaró Karina Villarreal Rodríguez, directora de la Industria Mexicana de Exportación. Indicó que, de manera escalonada desde las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, cada empresa trasladaba a sus empleados para que pudieran iniciar o completar su esquema, por lo que durante este jueves se aplicaron las 650 vacunas que ya estaban registradas. Comentó que para este viernes se espera aplicar una cantidad similar y con ello prácticamente concluir con lo que sería la última oportunidad para que estas personas pudieran ser inmunizadas. Así es, obviamente como conocemos el municipio y a través de la Selección de Bienestar traemos jurisdicción sanitaria, lo que son vacunas para personal rezagado aquí en la ciudad de Piedras Negras de primera y segunda dosis y pues en nuestro caso también teníamos personas dentro de la industria de exportación que requerían de esta aplicación de la vacuna y se apoyó con la ruta empresarial nuevamente el día de hoy y el día de mañana, jueves y viernes, esta semana para poder aplicar a estas personas que están pendientes de nuestro sector, pues tengan esta aplicación de la vacuna. Se hablaba que hoy jueves serían más de 650 las vacunas. Sí, así es, son para rezagados alrededor de 650 vacunas que tenemos el día de hoy y el día de mañana aproximadamente 600, son las que estamos considerando para nuestro sector como personas rezagadas. Finalmente conocemos que hace meses estuvimos con la aplicación de jornadas largas de rutas empresariales con dos brigadas en las cuales se vacunaron más de 18 mil personas. ¿Sería ya la última oportunidad que tendrían trabajadores de maquiladoras para completar su esquema? Sí, así es, les pedimos obviamente que se acerquen a sus áreas de recursos humanos para registrarse porque finalmente a través de recursos humanos es quien nos dan la lista de las personas que van a requerir estas vacunas de rezagados. Durante esta jornada, que era para trabajadores de maquiladoras, servidores de la nación detectaron al menos de cinco a seis personas, personas, aparentemente maestros, quienes ya estaban vacunados con CanSino pero buscaban recibir la dosis de Pfizer. Larisa Casas, servidora de la nación, señaló lo anterior y dijo que tienen la instrucción de no vacunarlos debido a que ya están registrados con esa marca, además de las reacciones que pudieran presentarse por combinar vacunas. Así es, ahorita detectamos aproximadamente como cinco o seis personas que estaban ahorita en la fila, las estuvimos revisando en el sistema y pues sí, aparece que tienen CanSino. Lo que nos están autorizando es que no podemos mezclar dos vacunas diferentes ya que al momento de querer imprimir el día de mañana su certificado ya aparece con CanSino, no puede aparecer con Pfizer. Además de las reacciones, ¿no? Sí, puede tener unas reacciones, no a lo mejor ahorita, pero mejor posiblemente a largo plazo. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Con este tema de la vacunación se alcanza una gran cobertura en Piedras Negras no solo en los adultos de 18 y más, sino también en los menores. Sí, y ojalá y el mayor número de personas haya aprovechado dado que transcurrieron muchas semanas para que se volviera a dar esta aplicación. Obviamente detrás hay muchas gestiones por parte de las autoridades para lograr dar una cobertura más amplia, sobre todo a aquellas personas que no contaban al momento con una sola de las vacunas. Sí, se habló de una cobertura del 94% que es muy, muy alta. Más que muchas, prácticamente cualquier ciudad de México. Así es, con esta información nos vamos a la siguiente pausa y regresamos con más. En Coahuila, este buen fin, acércate. Aprovecha grandes promociones. Del 8 al 22 de noviembre recibe un 50% de descuento en trámites del registro civil como copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción. Además de los certificados de libertad de gravamen del registro público. Aplican restricciones. Para más información, llama al 070 o visita pagafacil.gov.mx. Este buen fin, acércate. ¡Fuerte! ¡Guahuila es! Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Arranca el juego Chapis Valencia la manda hasta la doctora Lucía Lista para atender a sus pacientes Y tira la bola a Juan Un chofer muy aguerrido Quien la lanza hasta Constellation Brands ¿Quién ganará? Lau el vendedor de tacos Que atrapa la bola Y la avienta el guardia Y llegó Somos un gran equipo Constellation Brands La cervecera que hace La revolución mexicana Fue el hecho político Militar y social Que modeló al México Del siglo XX Y sentó las bases Para el establecimiento definitivo Del régimen republicano Constitucional y democrático Que hoy los mexicanos disfrutamos Super Channel 12 Recuerda este importante Acontecimiento De nuestra historia Y celebra el orgullo De su herencia cultural Que viva México Que viva la revolución mexicana Dona juguetes Y regala sonrisas En esta Navidad Jugamos todos Te invitamos a provocar alegría En los niños más necesitados De la ciudad Dona un juguete Y genera una sonrisa Abrazando la vida Juancho y el Jarocho El reportero urbano Y Red 12 Te invitan a esta campaña navideña Regala un juguete Que entregaremos el 18 de diciembre A niñas y niños De Piedras Negras Te esperamos en las instalaciones De Super Channel 12 En Avenida Carranza 1104 En la Colonia Roma Verás que juntos Haremos la diferencia En esta Navidad Jugamos todos El Gobierno Municipal De Piedras Negras En coordinación con el DIF Municipal Y el Instituto de la Visión Te invitan a la Brigada de la Vista Si tienes más de 50 años de edad O padeces diabetes Y o hipertensión arterial Eres vulnerable A padecer alguna enfermedad visual Ven y detecta oportunamente Detección de enfermedades Como cataratas Retinoplatía diabética Glaucoma Ametropías Entre otras Este 16, 17 y 18 de noviembre De 8 de la mañana A 6 de la tarde Llámanos a los teléfonos Al 878-78-313-33 Y 878-78-973-84 Gobierno Municipal De Piedras Negras Estamos de regreso Una de la tarde 32 minutos La temperatura 16 grados Aquí en Piedras Negras Vamos con más información Está relacionada con las brigadas Que ha organizado El DIF A través de su presidencia Presidenta La señora Irene Chapa Debrez Más de 2 mil Beneficiados Con estos programas De Brigada de la Vista En esta administración La presidente honoraria Del DIF Irene Chapa Debrez Informó que este jueves Concluyó una edición más De la Brigada de la Vista La cual se llevó a cabo En conjunto Con médicos Del Hospital La Carlota De Monte Morelos En Nuevo León Informó que Durante estos tres días Se pudo atender A poco más de 200 personas En su mayoría Adultos mayores Los cuales presentaban Problemas de cataratas Glaucoma Retinopatías Entre otras Mencionó que Durante estos tres últimos años Se han visto beneficiadas Más de 2 mil personas Quienes pagaron Un costo De 200 pesos Por consulta Donde hubo Algunos casos En los que el hospital No les cobró Ni un peso Por atenderlos Chapa Debrez Reconoció que Los gastos De cirugías Por estos padecimientos Son muy caros Y que gracias A campañas Como esta Se les generó Un ahorro Aproximado A los 8 millones De pesos Bueno Esta brigada Por primera vez Se realizó En Piedras Negras En el municipio Con el hospital La Carlota Desde el inicio De la administración Tratamos de atender O sea Atendieron físicamente Alrededor de Dos mil pacientes Con algún problema Pues algunos serios De Retinas Problemas con sus ojos Este Y bueno Para nosotros Ha sido De Gran Beneplácito Que nuestros adultos Mayores La gran mayoría Y algunos niños Hayan sido atendidos Por Los especialistas De la Carlota En Montemorelos Ha sido De Bueno De gran éxito Se ahorró Por el atender A estas personas Nuestro municipio Y la ciudadanía Alrededor de Ocho millones De De pesos Esta es una cantidad Muy elevada Porque Bueno Las atenciones De los especialistas Es muy cara Porque En realidad Es un trabajo Muy delicado Y bueno Nosotros Con habernos Vinculado Con la Carlota Estos procesos Quirúrgicos Fueron muy baratos Y las atenciones Especiales Que Los exámenes Que se realizaron Aquí También Fueron De un Costo De recuperación De 200 pesos La consulta Este La gran mayoría Bueno Tenían diagnóstico De operación Algunos se operaron Y fue De gran éxito Algunos El hospital No los dejó Pagar Ningún Cinco Algunas personas Ellos voluntariamente Lo hicieron A eso Yo le agradezco Mucho Al equipo médico Del hospital La Carlota En Montemorelos El que hayan Realizado Bueno Esta Hayan tenido La confianza También con nosotros De trabajar Este En este municipio Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Faltan 24 minutos Para las dos Avanzamos Con más información Está listo Eleazar Ibarra Con su reporte Desde la ciudad De Igolpaz Muy buenas tardes Eleazar Lo escuchamos ¿Qué tal? Sí, bueno Y Francisco Audiencia de Telezócalo Vespertino Para andar a conocer Que el consulado De México En esta ciudad Ya expidió El primer pasaporte Electrónico El día de ayer Por la tarde Y lo recibió Un ciudadano Mexicano Pero residente En la ciudad De San Antonio Texas En media hora Que lo tramitó Ya lo tenía A la mano Y bueno Este papel Este documento Perdón Este libro Se diferencia De quienes Todavía lo tienen Ahorita con validez De una página Que está Hecha O impresa A quemado Así lo señala El consul Escrito Juan José Martínez De la Rosa Que permite Que los datos Sean Imborrables Y por ende También Que el documento Sea inviolable Con esto Pues México Se convierte En uno de los Pocos países Que avanza O da un paso En la tecnología Acá en los Estados Unidos Y bueno A partir del día De ayer Ya se comienza A pues Expedirse El nuevo formato Del pasaporte Mexicano Además de Este ciudadano Estadounidense Que tiene Nacionalidad Pues Mexicana Pues otros Los ciudadanos Que viajaron De distintas partes De Coahuila Para tramitar El pasaporte También Ya lo tienen En sus manos En otra En otra nota Le comento Que el departamento El sheriff Cumplió El día de ayer A través de sus oficiales Asignados A las órdenes De aprehensiones A un sujeto Lo arrestó Porque Su madre Lo había denunciado Debido a que La Constantemente La Violentaba Y bueno Llegó al grado De que Ella Pues cansada De tanto Abuso Por parte De su hijo De 33 años De edad Alejandro Cervera Es como pudo Denunciar los hechos Y así El día de ayer Por la tarde Los diputados Acudieron al domicilio Ubicado allá En el sector Quintas Fronterizas Y luego Y luego de detectar Este hombre Que fumaba Un cigarrillo De marihuana Bueno Lo pusieron En custodia Y ahora está preso Esperándose Procesado Obviamente Tendrá que presentarse En la corte Porque el juez Así Lo ha determinado Y en otra Información Le doy a conocer Que un empleado De una compañía Privada Que presta servicios A la ciudad Sufrió un accidente Mientras cortaba El zacate Con una Cortadora Un tipo Vehículo Un carrito Pero cayó Al fondo Del arroyo Principal Allí a espalda De la cámara De comercio Y esto Motivó Que el departamento De bomberos A través del área De los paramédicos Pues primero Acudieran a brindarle El apoyo Pero debido a las lesiones Que presentaba Pues se pidió El apoyo De un helicóptero Tuvo que bajar Allí en el estacionamiento Que se ubica Precisamente A un costado De la calle Adams y Garrison Para posteriormente Trasladar al hombre De aproximadamente 24 años De edad A la ciudad De San Antonio Texas Donde permanece Bajo Monitoreo Médicos Información Que dio a conocer El jefe De bomberos Manuel Melos El reporte Muchas gracias Eleazar Muy buenas tardes Vamos ahora Hasta San Antonio Texas Con nuestra compañera Brenda Jiménez De Univision Canal 41 Adelante Brenda Con tu reporte Buenas tardes Que tal Saluda Brenda Jiménez De Noticias Univision 41 Para Super Chano 12 Estas son las noticias Que seguimos Desde San Antonio Una balacera Deja a un hombre Herido Mientras caminaba Por la calle Junto con otro individuo Aproximadamente A las 3.30 De esta mañana Dos hombres Caminaban por la avenida Drexel De Hackberry Cuando alguien Desde un auto En movimiento Sacó un arma de fuego Y comenzó a disparar Uno de los hombres Fue baleado en la pierna Y fue transportado Al hospital Varias casas Y autos También fueron baleados En una de las viviendas Se encontraban dos mujeres De la tercera edad Las cuales resultaron Ilesas Sigue siendo un misterio Quien jaló el gatillo Y esta mañana A primera hora Se paralizó el tráfico Después de un choque Por la carretera 10 y 410 Justo por la salida De la calle Houston Un auto se volcó En medio de la carretera Nuestro equipo Acudió a la escena Momentos después Del accidente Aún se desconoce Que provocó Que el conductor Perdiera control Y terminara volcado Se desconoce también La condición Del involucrado Y este hombre Que le vamos a mostrar Fue arrestado Acusado de varios robos En el área De las calles Trinity Holmes y Pendleton Nuestras cámaras captaron Cuando Julián Vara De 30 años Fue trasladado A la cárcel Del condado Acusado de cuatro robos De vivienda Y propiedad Que incluyen joyas Dinero equipo De jardín Y aparatos electrónicos Fue detenido Por las calles Brazos Y Chihuahua Sin incidente Los robos ocurrieron Entre el mes de septiembre Y noviembre Autoridades creen Que Vara podría estar Vigulado con otros robos Estas son las noticias Que seguimos Desde San Antonio Para Superchano 12 Les saluda Brenda Jiménez Buenas tardes Faltan 19 minutos Para las dos En este momento Vamos a la vía De comunicación Está Salvador González Con información Sobre un accidente Que se registró En 16 de septiembre Muy cerca Del Puente Rojo ¿Qué nos tienes Salvador? Buenas tardes Adelante con los detalles De la información Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Te saludo con mucho gusto Ya en esta tarde Muy buenas tardes A la audiencia De Telezócalo Vestartino Efectivamente Simón Ya nos encontramos En el punto Donde nos estaban Reportando Un accidente En esta zona Quítalo, no padre Quítalo, porfa Un accidente En esta zona Donde nos reportaban Una Un choque Entre una unidad Hummer Y una unidad Yukon Una Hummer Y una Yukon La dos Con placas De la Unión Americana Aquí están Los participantes Vea usted Nada más Cómo queda La unidad La unidad Hummer En este sitio Cómo queda La unidad Hummer En este sitio En estas condiciones El color gris Se paga prácticamente Al área de Camellón Y la unidad Yukon La unidad Yukon Color negra Con placas Del estado Del estado De Venezuela Así queda En estas condiciones Ya acaba De llegar Tránsito Y vialidad En este punto Donde nos encontramos Acaba de llegar Para tomar Conocimiento De los hechos Registrados En este lugar No hay personas Lesionadas Por ahí Simplemente El daño material Que se registra En este lugar Ya no se pudieron Moverse En este sitio Porque la unidad Hummer Quedó Enganchada Del área De la polvera De esta unidad Yukon Color negra Los participantes Ya dialogan Con la autoridad Municipal Que es de Tránsito Y vialidad Para Delirgar La responsabilidad Que se registra En este En este sitio Es el reporte Que tenemos Desde Dieciséis De septiembre Cruce Con Román Cepeda En este lugar Donde estamos Transmitiendo En vivo Para que Le soca Lo despartido Muy bien Salvador Muchas gracias Por este reporte Muy buenas tardes Buenas tardes Este domingo Habrá La hermena popular Ahí en La colonia central La colonia Hidalgo Frente a la iglesia De Cristo Rey Por las fiestas Patronales De este Santo De los católicos Con una serie De actividades Y eventos Durante lo que resta La semana Y hasta el domingo Continuarán Las fiestas patronales De la parroquia Cristo Rey A las cuales Se está invitando A la feligresía Para que En este sector Habrá Ahora si Los festejos Patronales De Cristo Rey Hay que asistir Es una Gran fiesta Que se realiza Ahí en la colonia Hidalgo En la colonia central Toda la comunidad Católica De este sector Tenemos ya La información Con una serie De actividades Y eventos Durante lo que resta La semana Y hasta el domingo Continuarán Las fiestas patronales De la parroquia Cristo Rey A las cuales Se está invitando A la feligresía Para que participe De manera presencial Pero siempre Respetando Las medidas sanitarias El párroco José Calvillo Informó Que este viernes Estarán impartiendo Los sacramentos De iniciación A partir de las Siete de la tarde Mientras que El sábado A la misma hora Habrá misa Para la celebración De las bodas Comunitarias El sacerdote Dijo que Para el domingo En lo que son En sí Las fiestas patronales Habrá verbena popular Con la participación De danza De matlachines Y la venta De antojitos Por parte De grupos Movimientos Y pastorales De la parroquia Señaló Que también El domingo A las cinco De la tarde Habrá una caravana Bíblica En hora Cristo Rey La cual partirá De la capilla De Purísima Ubicada En la colonia Doñapura Y terminará En la parroquia Y en la que Se puede participar En auto Motocicleta O bicicleta Las fiestas patronales Vamos a tener El día 21 Es domingo Es la solemnidad De Cristo Rey Sí Cristo Rey Del universo Y también En la diócesis Celebramos el día Del laico ¿Qué tenemos Para ese entonces? Para ese entonces La próxima Esta semana Estamos teniendo Formación Para sacramentos De iniciación cristiana De lunes a viernes Quienes No tengan bautismo Confirmación O comunión Pueden asistir A tomar Estas pláticas En esta semana La próxima semana Lo que es Miércoles Y jueves Tenemos El miércoles Tenemos La primera comunión El jueves Tenemos Primera Digo La confirmación Y el viernes Para los que no están Bautizados Tenemos bautismo Comunión Y confirmación De esta De la siguiente semana Y entonces Esta es la forma Como nosotros Nos estamos preparando A nuestras fiestas patronales Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Super Channel 12 Edmundo Garzalara Faltan 14 minutos A las 2 Nos vamos A la última pausa Y volvemos Con más noticias Nuestra firma de abogados Se especializa en accidentes automovilísticos Lesiones Y cualquier tipo de negligencia Somos la mejor opción Para asistirte En tu proceso legal La oficina La oficina de abogados González Y asociados Proporcionaron Una respuesta rápida A mi caso Nuestra consulta inicial Es gratuita No se cobrarán Honorarios Hasta que resolvamos Tu caso En González Y asociados Permítenos acompañarte De principio a fin Dona juguetes Y regala sonrisas En esta Navidad Jugamos todos Te invitamos a provocar alegría En los niños más necesitados De la ciudad Dona un juguete Y genera una sonrisa Abrazando la vida Juancho y el Jarocho El reportero urbano Y Red 12 Te invitan a esta campaña navideña Regala un juguete Que entregaremos el 18 de diciembre A niñas y niños De Piedras Negras Te esperamos en las instalaciones De Super Channel 12 En Avenida Carranza 1104 En la Colonia Roma Verás que juntos Haremos la diferencia En esta Navidad Jugamos todos El buen fin Llega a Simas Desde el 1 de noviembre Y hasta el 20 de diciembre Te descontamos Multas y recargos En adeudos De 3 meses O más Además Obtén de 6 a 12 meses Sin intereses En tarjetas participantes Visa O Mastercard Ven a nuestras oficinas En Avenida 16 de septiembre Y obtén el beneficio No lo olvides En el buen fin Simas Está contigo De martes a sábado De 5 a 7 de la mañana Me infarto Despiértate Con toda la actitud Tempranito Y en ayunas Ajá Espérate Espérate Súbele ahí ¿Qué están diciendo? Música Saludos Cotorreo Y buena onda Para iniciar el día Tempranito Y en ayunas Con el Joe Por Superestelar 107.9 Música Faltan 12 minutos A las dos Avanzamos Con la recta final De la información Fueron 2.200 jóvenes De 12 a 17 años Que fueron vacunados Contra el coronavirus El pasado 28 de octubre Gracias a los donativos Por parte de Golpaz Y el condado De Maverick Completaron su esquema Este jueves Al recibir su segunda dosis El presidente municipal De Piedras Negras Claudio Mario Bres Garza Agradeció nuevamente A las autoridades De la vecina ciudad Así como del condado Estos donativos Que han permitido Proteger a miles De jovencitos Negropetenses Resaltó Que existen Grandes posibilidades De que continúen Este tipo de donativos Incluso con un ofrecimiento Para los próximos días A pesar de que En Estados Unidos Ya se amplió La vacunación Para menores De 5 a 11 años De edad Bres Garza Dijo que buscarán Que la donación Se concrete Lo más pronto posible Tomando en cuenta Que se vienen temporadas De alto flujo vehicular En los puentes internacionales Y que es El puente 2 Donde se da la vacunación Estableció Que en Piedras Negras Se tiene un universo De alrededor De 17 mil jovencitos De entre los 12 A los 17 años De edad Por lo que Entre más se avance En su vacunación Mayor protección Se tendrá En toda la comunidad Muy importante Y te quiero insistir El diálogo Con la autoridad Del condado de Maverick Está muy abierta Queremos Todavía lograr más Nos han ofrecido Para los siguientes días Nuevas dotaciones Lo cual nos Da mucho gusto Y les agradecemos Públicamente Lo hemos hecho En mensajes En redes En diferentes medios De comunicación Haciendo publicaciones De nuestro agradecimiento A nuestros hermanos Trabajando juntos Con las autoridades De Eagle Pass Pero especialmente El condado de Maverick Entonces sí Sí vamos a seguir Insistiendo Queremos terminar Difícilmente Se podría lograr De la noche La mañana Vienen fechas Muy complicadas En trámites Internacionales En puentes Por las festividades De Navidad Pero queremos A ver Si podríamos Todavía Algunas X cantidad Importantes De vacunas De aquí Antes A estas fechas Es de destacar Porque allá Ya se abrió La vacunación A más rangos De edad De menores La semana pasada El condado de Maverick Estuvo haciendo Anuncios públicos De invitación A padres de familia A llevar a los niños De 5 a 11 años A vacunar Medieron números Del porcentaje Que se ha querido Vacunar Otro importante No Vamos a nosotros Estar listos Para levantar la mano En dado caso De que les sobren Vacunas Y nos puedan Ofertar más Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Dentro del programa De georreferenciación Que maneja La dirección De bienestar social Del municipio De piedras negras Informó Su directora La licenciada Mirtala Barrera Se han detectado Cinco casos De menores Con COVID El ligero aumento En casos de coronavirus Que se ha tenido En las últimas semanas En piedras negras Se reflejó En la incidencia De menores de edad Al registrarse Cinco contagiados Según estableció El programa De georreferenciación De acuerdo A Mirtala Barrera Tamés Directora De bienestar social Municipal Es importante Que no se relajen Las medidas sanitarias Y en particular En los niños Quienes dependen De los padres Para mantenerlos cuidados Señaló Que se tenían Dos semanas Sin contagios En menores De la importancia De que se sigan Manteniendo Las precauciones Para evitar Que se disparen Los casos Sobre todo Ante la próxima temporada De reuniones Familiares Mirtala Barrera Estableció Que un factor A favor Es el hecho De que piedras negras Tienen un alto Porcentaje De población Mayor de 18 años Ya vacunada Contra el COVID Además de miles De menores De 17 años Con el programa De georreferencia Estamos viendo Que en esta semana Hay cinco menores Activos positivos Habíamos estado Dos semanas Con menores Sin menores Que teníamos reportados Por jurisdicción Y por los laboratorios Privados Esto nos lleva A seguir invitando A los padres De familia A extremar Precauciones Con los menores A invitarlos A seguir Utilizando Su cubrebocas Sabemos Lo difícil Que es para Los menores Por los juegos Y todo lo que Conlleva Su madurez Sin embargo Si es importante Que eso El principal Escudo Para poder Enfrentar Esta terrible Enfermedad Pues definitivamente Es el cubrebocas Entonces Es por ello Que se les hace El exhorto A los padres De familia Para seguir Cuidando Esto También El programa De georreferencia Según sus indicadores Nos dice Que tenemos Un Muy bajo Personas Personas Activas Positivas En nuestra Ciudad En general Y esto Pues definitivamente Se debe A la respuesta Que hemos tenido En nuestra ciudad Por parte De la misma Comunidad Para poderse Vacunar Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Faltan Faltan 7 minutos Para las 2 de la tarde Y esta información Es muy importante Sobre todo Para un segmento De la población Que nos ha preguntado Con insistencia Cuando se llevará A cabo La entrega De recursos Del programa 68 Y más Ponga mucha atención Porque será A partir de Este lunes Así lo confirma Margarita Villa Coordinadora De programas sociales La Secretaría Del Bienestar Del gobierno federal Confirmó Que beneficiarios Del programa Más 68 Del área rural Estarán cobrando Este viernes Su último Mimestre del año Mientras que Residentes De la parte urbana Recibirán el apoyo A partir de lunes De acuerdo a la Calendarización Diseñada Según su apellido Paterno Margarita Villa Coordinadora De programas sociales Dijo que este viernes 19 Estarán pagando El apoyo A los residentes De elegido San Isidro A quien se le cita A las 11 de la mañana En un lugar Conocido como La Casona Y el mismo día A partir de las 2 de la tarde En la delegación Venustiano Carranza Del municipio De Nava Agregó Que los beneficiarios Del programa Que viven En el área urbana De Piedras Negras Y cuyo apellido Paterno Empiece con las letras A, B, C o D Están siendo citados El lunes 22 En las instalaciones Del cabo A partir de las 10 de la mañana Y hasta las 3 de la tarde La coordinadora De programas sociales Del gobierno federal Destacó que quienes Vayan a cobrar El apoyo Deben acudir Con dos copias De la credencial De elector vigente Además de notar El número de teléfono En el cual Pueden ser localizados Empezamos el viernes En San Isidro Ahí el punto de pago Va a ser en la casona Este Vamos a estar A las 11 de la mañana Se va a pagar A todos los beneficiarios De 78 y más Y continuamos En Venustiano Carranza A las 2 de la tarde El día viernes Y posteriormente Comenzaremos En Piedras Negras El día lunes A partir de las 9 A las 10 de la mañana Este Se van a estar convocando Las que verán letras A, B, C y D Y este Ahí los vamos a esperar Recuerden Ver a los adultos mayores Que deben de llevar Sus dos copias De la credencial Deben de estar vigente La credencial Y deben de poner Su número de teléfono Por la parte de enfrente ¿En dónde están siendo citados Margarita? Va a ser en el cabo ¿En el cabo? Ahí en el parque nuevo ¿Verdad? Este El cabo Y ahí los vamos a esperar Ahí se les va a dar Su orden de pago Para que puedan cobrar ¿Es un solo bimestre Margarita? Sí Es el bimestre Noviembre-Diciembre El cabo está A un costado De la secundaria Número 84 Con imágenes De edición de Tomás Casas Para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara Solo en Pemex Encuentras La mejor gasolina Al mejor precio En cualquiera De nuestras nueve estaciones Encuentra un servicio De calidad Y litros Completos La mejor gasolina Al mejor precio La encuentras en Pemex Rápidamente les decimos Cómo estarán las condiciones Del tiempo Para este jueves Dieciocho de noviembre Esperamos temperatura máxima En diecisiete La mínima será de ocho La humedad Entre un sesenta y cinco A un setenta por ciento El viento Con velocidades De diez A veintisiete Kilómetros por hora Y prevalecen Condiciones de cielo Mayormente nublado Aunque no Se precisan Probabilidades de lluvias Es como estará El pronóstico del tiempo Solo en Pemex Encuentras La mejor gasolina Al mejor precio En cualquiera de nuestras Nueve estaciones Encuentra un servicio De calidad Y litros completos La mejor gasolina Al mejor precio La encuentras en Pemex Así como llegamos A la parte final De este Es un noticiero De Telezócalo Espertino Agradecemos Que se haya informado Con nosotros Así es Muchas gracias Por su compañía Y que pasen Una excelente tarde Buenas tardes Y buen provecho Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó A ti nunca te va a llenar A ti nunca te va a llenar A ti nunca te va a llenar